¡Miren que bombón! ¡Miren qué bombón! ¡Miren! ¡No la tenemos que pasar! ¡Dale que se escapa! ¿Y dónde se dio? ¡Qué gran! Bueno gente, acá estamos con Raulito, Layu Carla, los nenes les queríamos desear un feliz año, espero que la pasen muy lindo, hay que eliminar este año que vengan muchísimos mejores así que bueno, acá los saluda ¡Felicidades! ¡Vamos, vamos! ¡Hable, hable! ¡Jajaja! ¡Felicidades para todos! ¡Feliz año nuevo! Espero que este 2021 sea mejor Sí, va a ser mejor sobre todo con pesca full gente, muchas gracias por el aguante saludo a todos los canales amigos a toda la gente que nos siguen saludo a Johnny de los pesqueros bueno, a todos abrazo grande gente, los dejo con el videito ¡Chau chau chau! ¡Felicidades para todos! 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 Si la familia y los amigos, de donde recibo, te desincontrará. Si es que vos atajas a tiro, en la costa de algún río, ya no te apesca. Escucha lo que te digo, conozco un lugar. Si disfrutar de la pereza, junto a la naturaleza, te puede gustar. Si un hilo de la rutina y un poco de adrenalina, te lo voy a buscar. Escucha lo que te digo, conozco un lugar. No busques escaparte, sin sentido en cualquier parte, a pesca, sol y luna, tenés que buscar. A pesca, sol y luna, tenés que encontrar. A pesca, sol y luna, tenés que llegar. A pesca, sol y luna, tenés que buscar. 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 Le tengo rabia al silencio Por lo mucho que perdí Le tengo rabia al silencio Por lo mucho que perdí Que no se quede callado Quien quiera vivir feliz Que no se quede callado Quien quiera vivir feliz Un día monté a caballo Y en la selva me metí Un día monté a caballo Y en la selva me metí Y sentí que un gran silencio Crecía dentro de mí Y sentí que un gran silencio Crecía dentro de mí Hay silencio en mi guitarra Cuando canto el yarabí Hay silencio en mi guitarra Cuando canto el yarabí Y lo mejor de mi canto Se queda dentro de mí Y lo mejor de mi canto Se queda dentro de mí Cuando el amor me hizo señas Todo entero me encendí Cuando el amor me hizo señas Todo entero me encendí Y a fuerza de ser callado Callado me consumí Y a fuerza de ser callado Callado me consumí Le tengo rabia al silencio Por lo mucho que perdí Que no se quede callado A cargar las pilas Que descarga el yugo Contento me apuro Pa' poder llegar Pecador de sueños A ganar el tiempo Que pierdo en la vida Con el teragina Que pierdo en la vida Con el teragina Al rancho de Mauri Alguno comenta Le falta la puerta Que contrariedad Pero él no la puso Porque sin barrera Entra sin problema Toda la amistad Toda la amistad Entra sin problema Toda la amistad Vuelvo Me voy al Paraná Mauricio Mauricio me espera Y un pique me llena De felicidad Vuelvo Porque siempre vuelvo A mi Paraná Rodeado de amigos Rodeado de amigos El río es testigo De nuestra amistad Vuelvo Porque siempre vuelvo Si tenés un sueño Venite a pecar Venite a pecar Al rancho de Mauri Con el sol en llama O la luna buena Que todo te espera Con las manos llenas De pura amistad De pura amistad Con las manos llenas De pura amistad Si falta el asado Una boca habrá La esperanza sobrará Para el que se da mania Y siempre a la caña Ponerle con ganas La carnada viva De la voluntad La carnada viva De la voluntad Vuelvo 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 Me voy al Paraná Mauricio me espera Y un pique me llena De felicidad Vuelvo Vuelvo Porque siempre vuelvo A mi Paraná A soñar despierto Que pesco los sueños Que suelo soñar Vuelvo Vuelvo Porque siempre vuelvo 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 Porque siempre vuelvo 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 Bueno Bueno gente, felicidades, acá queremos saludar el papá, acá está de Mauri, y Lili, mi señora, la mamá de Mauri, queremos saludarlo a todo el grupo, a todos, felices fiestas, y que bueno, que la pasen re lindo, un abrazo, un abrazo para todos, y gracias por estar, gracias por predisponerse con Mauri siempre, y eso, infinitas gracias para todos. Ahora los saludo yo, felicidades para todos, un muy buen año, que culmine este año tan diferente, que empiece uno mucho mejor, y un agradecimiento a cada uno de los que colabora y está acompañando a nuestro hijo Mauricio en ese fanatismo, en esa pasión que es la pesca. Felicidades, felicidades, gracias a todos, felices, felices.